San Pablo a Filemón Yo he experimentado una gran alegría y me he sentido reconfortado por tu amor, viendo cómo tú, querido hermano, aliviabas las necesidades de los santos. Por eso, aunque tengo absoluta libertad en Cristo para ordenarte lo que debes hacer, prefiero suplicarte en nombre del amor. Yo, Pablo, ya anciano y ahora prisionero a causa de Cristo Jesús, te suplico en favor de mi hijo Onésimo, al que engendré en la prisión. Antes, Él no te prestó ninguna utilidad, pero ahora te serás muy útil como lo es para mí. Te lo envío como si fuera una parte de mí mismo, o sea, con gusto lo hubiera retenido a mi lado para que me sirviera en tu nombre, mientras estoy prisionero a causa del Evangelio. Pero no he querido realizar nada sin tu consentimiento para que el beneficio que me haces no sea forzado, sino voluntario. Tal vez Él se apartó de ti por un instante a fin de que lo recuperes para siempre, no ya como un esclavo, sino como algo mucho mejor, como un hermano querido. Y así continúa. Es interesante, ¿verdad?, como Pablo está presentando esta carta. Posiblemente aquí cuando le está escribiendo a Filemón en favor de Onésimo, ¿verdad? Y ahí con Pablo se encontraron. Y Pablo lo convierte al cristianismo. Pablo no pierde tiempo, ¿verdad? Pero ahora entonces, ya cuando está recuperando su libertad a Onésimo, le quiere enviar de nuevo y le dice que me ha servido mucho, es mi hijo en el cristianismo, aquí en la prisión, lo he engendrado para Jesucristo. Pero con la hipotaja lleva, porque en la hipotaja lleva, muchas cosas lindas hiciste ya Filemón, pero ahora harás algo mucho mejor todavía. Esto te lo pido, dice, y esto es interesante. No te lo pido por la fuerza, sino que quiero primero preguntarte. Quiero que se haga todo con tu consentimiento. No sea forzado, sino voluntario. Queridos hermanos, aquí encontramos una riqueza enorme de lo que Pablo le está pidiendo a Filemón. Jaupéa, veíñan de ayeba, yayipitazona, yayapomijangua. Nada forzado en la vida cristiana, sino que sobre todo que lo hagamos voluntariamente. ¿Por qué? Porque le tenemos a Cristo en nuestro corazón. Hacer el bien, aun aquel que al comienzo, Pablo dice, no te fue de gran utilidad al comienzo, pero ahora te será muy útil como lo es para mí. Esta es la verdadera conversión. Y esta es también la verdadera conversión que le está pidiendo Pablo a Filemón. Ante las diversidades, ante las dificultades que podemos tener en nuestras relaciones con los demás, pensándolo bien, el Señor nos da esta oportunidad de volver a restablecer nuestras relaciones entre personas. Y que la bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén.